Alianza Petrolera empató con Deportivo Cali de visitante en el Estadio Deportivo Cali con un marcador de 1 a 1 en juego válido por la octava fecha de la Liga Betplay D-Mayor. El profesor Hubert Boder manifestó que el inicio del juego fue positivo. Al terminar el partido, el equipo no obtuvo la capacidad de responder a los goles contra el rival. El inicio del juego fue bueno para nosotros, pero paulatinamente fuimos cediendo, Cali se fue adueñando, comenzó a ganar los duelos y no terminamos de la mejor manera. Viene el gol, no tenemos una capacidad de reacción importante y se vienen las variantes. Cambiamos esquema, comenzamos a mover algunas fichas buscando algo de más intensidad, algo de más ímpetu, porque la verdad, fútbol, mucho fútbol hoy no vi. El empate para nosotros es bueno en este momento por lo que hicimos. El director técnico habló sobre las variantes y el compromiso que se debe tener en el próximo partido. El primer tiempo nosotros cerramos espacios, intentamos buscar a Cali al frente, buscamos presionarlo, Cali estuvo mucho más claro. Y mi primera línea en defensa me parece que estuvieron bien, luego en la propuesta, en la parte ofensiva es donde considero que nos faltó. Y por eso las variantes, donde buscamos darle un poquito más de juego al equipo y tener un poco más de idea. Los jugadores dieron a conocer el balance del juego contra el Deportivo Cali. Pienso que era un partido complicado, teníamos que poner de pronto un poco más de fútbol en el primer tiempo, de proponerles. Bueno, un mal primer tiempo, gracias a Dios los cambios y las variantes que se hicieron nos ayudaron a mejorar en la segunda instancia. Y bueno, un sin sabor, porque sabíamos que podíamos sacar un mejor resultado, de pronto ya andamos los tres puntos. Pero bueno, ya tenemos que corregir y seguir sumando. Alianza Petroela jugará su próximo partido contra Deportivo Pasto el martes 1 de marzo a las 5 y 30 de la tarde. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Departamental Libertad de Pasto y será válido por la novena fecha de la Liga Betplay.